38 minutos y medio, tenemos del primer tiempo, 0 a 0 el partido, recién lo tuvo Belén Hernández tras asistencia de cabeza del Pato Sánchez, balón que va para Milán, Milán otra vez para Sánchez definitivamente abierto contra la derecha pero sin velocidad, tira de carpeta y de experiencia para generar en Peñarol, una pisadita de Menose que no prospera, marca Diana, saca a O'Neill O'Neill tira arriba, llega primero el futbolista de Marco, antes que Menose, saca Rack desde el fondo la toma en la mitad de la cancha, Lucas Hernández, Hernández lo proyecta por la izquierda Sebastián Rodríguez este a Kevin Méndez, Kevin Méndez va encarando por Zurda, contra Gabrieli, centro al área, saca Diana gol del Pato, gol del Pato, gol del Pato, gol, 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 Peñarol Sánchez, Carlos Sánchez abandonó la derecha, llegó para definir en el puesto del número 9 Diana le dio una asistencia bárbara, su rival fue el mejor de todos sus compañeros porque sacó una pelota que cayó muerta en el pie derecho de Sánchez para abrir la lata, para por fin Peñarol adelantarse en la noche del campeón del siglo para que su público lo celebre, para estar más cerca de la apertura, para que Sánchez rompa con la monotonía del 0, toque exquisito para una definición notable Peñarol pasa a ganar, se pone 1 a 0 y va derechito la apertura, 39, gol del Pato un pato gol de Sánchez señores, el oportunismo de Sánchez para pararse de número 9 había dejado la banda, leyó muy bien el juego el centro de Kevin Méndez, el error garrafal de Diana despejando la pelota, dejando la servida Sánchez que dominó de pierna derecha, después definió en forma magistral ante la salida de Meri para poner el 1 a 0 era más Peñarol, se hace justicia en el campeón del siglo el carbonero, cada vez más cerca de ser campeón es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal tiene el Pato Sánchez la pelota para tratar de justiciar a Meri, que le viene a hablar Sánchez trata de abrirse Meri lo dialoga lo lleva contra la media luna los jugadores de Fénix le reclaman al árbitro del partido de armas trata de explicarle a Gabrieli sobre todo, que es el que más consulta sobre la mano que ha sancionado el árbitro del encuentro para vos penal claro para mí penal claro, inocuestable muy bien bueno, Sánchez y el cabecita Rodríguez había acomodado Sánchez ahora viene Rodríguez para poner la pelota en el disco blanco y me parece que va a ser el 8 algo pasó en el medio para que Sánchez le diera la bola al volante de Peñarol se va a adelantar con pierna derecha Sebastián Rodríguez brazos en jarra arco de la desierta tribuna Welfi para parciales carboneros apenas un puñado de los de Fénix que están observando ahí en primerísimo plano como Meri intentará para ellos taparle el disparo penal a Rodríguez que si lo convierte terminará con el partido aunque todavía quede mucho trecho se adelanta al 8 viene el cabecita gol 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 de Peñarol Rodríguez una caricia al balón un toque sutil a la pelota para que durmiera y besara la piola para que el pueblo carbonero empiece a celebrar un título el de la apertura S que más tarde o más temprano va a ganar el del primer campeonato oficial del año una caricia de pierna derecha un toque corto con el borde interno para que el arquero se desparramara la derecha y el cabecita Rodríguez atirara suave a la izquierda así Peñarol con este pase a la red del 8 gana 2 a 0 y para mí acaba de liquidar el partido con el campeón del siglo la clase la jerarquía la calidad de Sebastián Rodríguez para rematar el penal Amagüe a reventar el arco la acarició contra el parante diestro para poner el 1 a 0 el 2 a 0 y liquidar un partido que para mí a Fenicil se le hace cuesta arriba la pelota entró Manza y Sobona contra el parante izquierdo de Guadameta Meri Peñarol para mí liquidó el encuentro Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal